¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¿Qué es esto? Bueno... Espero que no nos dure más de dos vídeos Porque tripulación prescindible... Vamos a destruir la nave Nos arriesgaremos en el vehículo auxiliar Vale Nos hará falta refrigerante para el sistema de aire ¡Parker! He activado el transbordador ¿Tenéis ya esas botellas de refrigerante? Estamos en ello ¿Y si nos echas una mano? Vale Pues nada Parker Está con Parker y con... Con la otra compi que no me acuerdo ahora mismo como se llama Pero bueno pues nada Vamos a tener que ir hacia ellos ¿No? Como bien saben pues lo bueno del DLC es que nos dice... O sea en la parte del mapa Nos dice donde debemos ir Pues nada Pasar dos... Dos salas Y para la derecha Con todo Así que nada Vamos Primera sala Hostia puta ya Es Lambert ¡Lambert por Dios mío! ¡Tírate de la derecha! ¡Lambert por Dios mío! ¡Para la derecha de Lambert! ¡Lambert por Dios mío! ¡Porténtase! ¡Venga! ¡Parker! ¡Lambert! Joder tío Y esa mierda se atasca Me cago en... Me cago en... ¡Oh Dios! ¡No! ¡Histia puta! Está allá al frente Me cago en la puta Ahí viene, 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 viene Ahí está, ahí está, ahí está, ahí está Cabronazo Vete, hostia Oh oh Hostia puta Madre mía, Lambert Oh Dios Ahí, ahí mierda, ahí mierda Uff Puto bicho de los cojones Que no me dejan en paz Ahí está, ahí, 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 ahí Ay, qué bonito ¿Dónde estás? ahí papi 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 vale 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 aquí está el negrito buscamos ahí está la tragética ay 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 puta tensión dios saber que no puedes matarlo es que es muy jodido esto vale tengo la trajeta de acceso ahora tengo que salir de aquí salimos para la izquierda nos vamos con todo ay dios venga maricón ay 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 vamos vamos por aquí por aquí por aquí venga 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 vamos agachate venga tío mete la llave de la puta llave por favor funciona gracias eso es vale y ahora ay 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 salte de aquí cojones salte de aquí cojones ay Ahora como cojones lo saco de aquí Ya estoy jodido, ya tiene que largarse Porque si no Vete, vete, vete Uff Ay, Dios Venga, venga Venga, vamos rápido, vamos rápido Venga, venga, venga Con esto va a estar Venga, venga, vamos Ahora, por donde cojones es Vale Salimos Salimos, cogemos derecha Con todo derecha, vale Con todo derecha, con todo derecha, con todo derecha Venga, que cojones Vamos, nos hemos equivocado, pero bueno Seguimos Venga, por aquí, por aquí, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí, por aquí no está Por aquí no está Todo está tranquilín Todo está tranquilín Joder, la gran puta Qué tensión Dios, 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 Dios Ahí viene, 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 viene Venga, cabrón Joder Venga, ya está Por favor, no Venga, ya está Venga, ya está Madre mía, Dios Madre mía, Dios mío Bueno, pues nada De aquí Derecha, derecha Derecha, derecha Por aquí Venga, y ahora A ver, y ahora De frente Venga, vamos, bonita Vamos, bonita Vamos, bonita Vamos, bonita Seguimos por aquí Aquí para allá Creo A ver Sí, seguimos Seguimos Madre mía Seguimos por aquí Creo Venga Venga Vamos por aquí No, aquí Eso es Y ya estamos Venga Vamos a activar La mierda Esta ¿Dónde está? ¿Dónde está? Cálmate Venga, aquí está Venga Venga Vamos a ver Joder Venga Rápidín Rápidín Vamos Sí Ja Vamos Vamos Mueve 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 la mano Mueve la mano Hostia Todavía es muy bien Grande Eso es Mueve Hombre Mual Mueve 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 Ambien En Qu 남자 D Mueve Mueve Venga Mueve 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 Gracias.